Este video está auspiciado por G2A.com Vení bañate en el baño de amas La oficial Ellie Lanford y su equipo intentaron un salto ultracósmico a un planeta desconocido Que ella cree que esconde el secreto para detener la epidemia de las efigmas Pero no hemos establecido contacto Ah, hay un inventario para ver Nuestra actividad es encontrarlos y ponerlos a todos ¿Qué cosa? Carga de estabilización Carga de estabilización, no sé qué es No creo que... ¿Ves la carga de estabilización cuando vos estás en el espacio? No sé, no me acuerdo Ah, no, ¿sacuerdas la carga de estabilización? ¿Viste el poder que usas para analizar esas mierdas? Ah, eso es, ok ¿Qué? No sé Ah, acá se empieza a poner bueno, eh ¿Usted lo jugó? No Pero... Me imagino ¿Y esto no es gotiquín? No Sí, pero no ¿Esto qué vendría a ser? Está bloqueado acá Está bloqueado acá Vini, vini, mirá, mirá esto, mirá esto Metirlo a algo, te voy a meterlo en... No importa, igual el sistema que... Quince segundos para llegar A punto de salir del ultracosmos Bien, chicos, entramos a ciegas, así que permaneced en ese vector de salida Rosen, a contar Baliza bloqueada Saliendo en... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno ¿Qué conoces eso? Una luna O lo que queda de ella Está como comida ese planeta ¡Rosen! ¡La veo! ¡La veo, la buena, la buena! Esto es grande, ¿viste? Todos los monitores, todas las cosas, todo gigante. ¿Esas luces son balizas? ¡No! ¡Miras! ¡Rosen, sácanos de aquí! ¡El caraboncillo! ¡El caraboncillo! ¡El caraboncillo! ¡Fuera, vamos! ¡Rosita!" ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! Dale, dale. ¡Cuidio, ¿no?! ¡Vamos, a favor! Coge paneles de esos y sella esa entrada. ¿Desde cuándo das tú las órdenes? Desde que nadie más tiene un puto plan. Te lo explicaré sobre la marcha. Carver, ¿dónde consigo un traje espacial? Carver, por ahí. Listura del casco, adrenal desactivada. Listo, ¿verdad? Listo, ¿verdad? Listo, ¿verdad? ¿No? ¿No? el traje vamos quiere que mire para un lado a la señora ahora que voy a intentar liberarla desde aquí si, no puedo agarrarla vale, ya veo la sala, Rosel, Loc preparaos, en cuanto suelte los ganchos, nos separaremos de la Eudora, buscad todos algo para agarraros hay que con la mierda, con C no, con F boludo, ¿ve dónde hay que agarrar esto? no, no, no tiene una mierda no sé, boludo estamos por acá, a ver no, tampoco suéltelo a ver la flechita la flechita no me deja basta ¿qué dice? no puedo ralentizarla intenta girar hacia mí casi puedo alcanzaros menas, menas 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 morí, morí oh, sí por favor hay que dispararles a la mina no puedo ralentizarla no puedo ralentizarla intenta girar hacia mí casi puedo alcanzaros menas 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 señor, cómo hago hierro no puedo ralentizarla no puedo ralentizarla intenta girar hacia mí casi puedo alcanzaros pero señor también morí también morí también morí no se entiende la mierda no puedo ralentizarla intenta girar hacia mí casi puedo alcanzaros no, 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 no no, no, no dale, dale, dale paso por la carga paso por la carga paso por abajo Isaac, ¿dónde estás? ya voy aguantá dale, dale, dale venga si me comas un algo una verga recarga recarga uy no cuidado, cuidado no puedo esquivarlo pues atraviesalo no, no no no, no, no la tengo la tengo la tengo hay que controlarla propulsores a tope se ralentiza esta caja de mierda eso es dios no lo repitamos ¿puedes llegar a esa plataforma de carga? si ¿crees que habrá oxígeno a bordo? el SOS de Ellie viene de ahí así que esperemos que sí se escucha sonido en el espacio, no se tiene que escuchar muestra el nivel de oxígeno entre una zona vacía ok ¿cuál es el nivel? parece que no hay energía no hay forma de activar las puertas de carga creo que hay una manivela en la otra puerta ¿la veis? si veré si puedo entrar esto que es eh despegar y aterrizar con la F ¿hay más de esos objetos? mmm no, no sé vi eso no más ¿estás sorprendido? ¿estás sorprendido? ah 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 ahí la volví bien tenemos oxígeno y polvo ¿hay rastro de Ellie? no parece que por aquí no ha pasado nadie mucho intentaré abrir las puertas de carga espera i ¿Qué es esto, mirá? Bueno, acá se pudre todo Las municiones No tenemos más Lo me aprieto muy suave Ahí entró con la caja Cada vez cuesta más respirar ¿Cuánto queda? Vamos lo más rápido que podemos Mark está muy pálido No logro detener la hemorragia Isaac, nos vemos en la puerta Te abro desde aquí Ya, entra y échame una mano Isaac, el SOS de Ellie Viene de dentro de esta nave Pero no puedo dejar a Rosen y a Locke Mándame las coordenadas Iré a mirar Ya está No te alejes mucho Es una orden Yo no sigo órdenes Llega al centro de mando ¿Eso qué es? Núcleo de Tesla Dámelo Núcleo de Tesla ¿Qué hacemos con el núcleo de Tesla? A ver ¿Para qué sirve el núcleo de Tesla? Armazón, pesado, estándar Seleccionar Núcleo de Tesla Y armazón, pesado, estándar Bueno, servirá para algo más adelante Dios Hay ataúdes por todas partes Menuda masacre Ejecuciones ¿Por qué dices eso? Sangre en las paredes A la altura de la cabeza Eso no es bueno No hay sangre Parece que activaron una contención Por cuarentena ¿Podemos agujerearla? No Es muy gruesa Pero quizás se abra Si logro conectarla Chisto No, hay que meter algo Ah, acá está Hay unos botiquitos Con materiales Para armar cosas Mira Acá está para armar cosas Mira, mira Y hay un banco En el mismo circuito ¿Un banco? Con todas las piezas Que hay Podré fabricar Un arma mejor Que esta Bien pensado Uy, no te quiero Aguar la fiesta Pero en escalera A ver Acá voy el pop Y ahora Le voy a dar Diseño Fabricación de armas Nuevo Eh, no pregunté Ok Armazón, pesado, estándar Ok Ok Y... Acá podemos curar Utiliza diseño para fregar Ok Utiliza el menú objetos Ok Utiliza el transporte Ok Esto Ok, eh, diseño ¿Cómo es esto? Diseño ¿Cómo es esto? Utiliza el sitio Utiliza un muerto Utiliza un muerto Utiliza un muerto Ah, ok Ok Rambiente inferior Están seleccionadas Ahí está ¿Puedo desbarcar algo? No, estoy tratando ¿Qué necesito? Ah, tungstenos 50 Ah, mirá Estamos tungstenos En mi conductor Y chatarra Para ponerle Accesorios A las armas A ver Aptador predeterminado Dilector T Crear diseños F listo Ahora F Ahí Con F Le das listo Arma nueva Ok Listo Listo Bueno, ahora Tengo esta Tengo esta Y como Y la arma nueva ¿Dónde la tengo? Me está jodiendo Acabo de crear un arma Mirá, no sé ¿Dónde está? ¿Cómo no sabe? Ah, la caja fuerte Ahí está Cañón lineal Equipar arma Ah, y le pude poner al Ah, hay que cambiarla Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Te puede llevar dos armas Nada más Mirá, mirá Está fabricando algo Mío Porque le puse Como una cosa No sé qué mierda Eh, salgo ¿Puedo ver? Está Oye, señor ¿Cómo hizo eso? No sé Me encontré Unas porquerías ¿Vos qué le hiciste? ¿Qué le pusiste a eso? Ah, como un cuchillo Ah, un cuchillo Para pegar Voy para arriba Bueno, pero sigo fabricando De algo ¿Dónde? Acá hay unas cajas Y nada más ¿Motor saqueador? ¿Qué es ese? ¿Motor saqueador? ¿Dónde dice eso? Tengo acá no, eh Mirá Acá mirá Acá mirá Que hay unas cajitas Mirá Unos botiquines Mirá para agarrar Materiales Yotarres 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 Acá abajo del camión Hay otro botiquín No se ven las puertas Al lado de la izquierda ¿Algo arriba? No, acá no hay nada Del otro lado del botiquín ¿Oye, señor? Señor No se salga de ahí Por favor Sí, señor Estaba subiendo No, va a subir La gente, la verdad ¿A dónde están las cajas esas Con porquerías? Ahí, al lado de la escalera Espíjate Ah, acá Cargada de munición Ok Y aquí hay otra cosa Está bloqueado esto A ver, ¿por dónde tenemos que ir? ¿Por acá? No, de acá venimos ¿Cómo? Ahí bajé ¿Dónde estás? Acá, acá Vení Vení Acá hay A mí me gusta mucho su arma Circuito de mejora Uy Recarga más uno Yo he visto cómo Cómo se puede Aplicar Circuito de mejora La quiero mejorar mi arma De parada La cubierto Yo me fabriqué Un arma nueva Con unas porquerías Que encontré A ver Nuevo circuito encontrado Ok, perfecto Abriar un circuito de nuevo Mejora Acá Esto Vamos a A esta Seleccionar Vacía, vacía Ahí Recarga Más uno Ahí está Perfecto Acá No, no es tan complicado A ver acá No, no es tan complicado Vamos Dale Mira, tengo otra cosa para abrir A ver el arma que tenés Ah, tenés Uy, es verdad Que carajo es eso, boludo No, no, no Teo No 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 del traje como ilumina ¿Viste? Si, si, si Paso Uy ¿Estás llenando? ¡Ayuda! Uy No, no, no me ha matado ¿Qué pasó ahí? ¿Estás vivo? Si, si, si ¿Qué? Si, si Pero no sé qué onda Che, el arma esta es una cagada, me parece ¿La de la cortadora esta? Si, me parece Vení ¿Bloqueado? ¿Por qué bloqueado? Tardan disparar esta porquería, eso es lo único que juega Lo bueno es que estamos agarrando bocha de mierda Bueno, si no te dejé de editar a veces Che, cargate el botiquín... El botiquí, el botiquín... El botiquín de la salud Ah, cierto Si, si, si Dale, vení ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Dónde volvimos, eh? Ah, esto sí. Ah, ahí veo algo, eh. Vení, vení, vení. Hay algo que no agarramos acá. ¿Vale? Una luz acá. ¿Qué es esto? Ah, mira. Chatarra. Está, está. Ay, no. Va a esperar un segundito, espera, eh. Seguimos. ¿Suena? No, no, no. Creo que tengo un kill. Ah, mira, mira. Acá hay más porquerías. para que venir se nos acaba la munición hacer una barricada contenedlos un poco más trabajando y las cámaras mía y 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 se activó la consola y 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